Con canciones y gritos, cientos de jóvenes recibieron al Papa Francisco en el Hospital de Simpeto, en las afueras de Maputo. El presidente de la comunidad de San Egidio y el coordinador del proyecto DREAM dieron la bienvenida al Papa a este centro de salud en donde se atienden a pacientes con SIDA, una enfermedad que afecta al 23% de la población en Maputo. El programa DREAM está dirigido por la comunidad de San Egidio y ofrece tratamiento antirretroviral a quienes no pueden pagarlo o tienen dificultades de transporte. La institución ha ayudado en el nacimiento de 130.000 niños sanos en África. Independientemente del tratamiento que se ofrezca, el Papa elogió el compromiso del proyecto DREAM de cuidar y restaurar la dignidad en aquellos a quienes ayuda. Acerca de 100.000 niños que pueden escribir una nueva página de la historia libre de A y B y B y SIDA, de muchas otras personas anónimas que hoy son unidos porque puedan cuidar con dignidad y natural, dignidad, son parte de los pagamentos que el Señor vota en su nombre. Al final de la visita saludó a algunos de los pacientes con VIH que están siendo tratados en ese centro de salud. Como muestra de gratitud, le regalaron un báculo de madera hecho de partes recuperadas del ciclón Idai. Dentro de él hay cuatro cruces de metal cuidadosamente colocadas en la madera de los restos de la casa de una anciana. El Papa les dejó como recuerdo una imagen de cerámica de la Virgen María y el niño. Noticias en las que puedes confiar. No. 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 Gracias.